La colonia Santa Cecilia Xocopan en Atlixco, Puebla, es una de las zonas de riesgo que se encuentra a un costado de la barranca Cantarranas. Durante la época de lluvias, el nivel del río incrementa, afectando a los vecinos. Se sale el agua y a veces se desbordan los bordos que están acá. ¿Ustedes que viven cerca, cómo se la pasan durante esta época del año? Pues mal, porque a veces nos da miedo que se vaya a salir el agua y se metan las casas. Procura uno hacer para que alzara el bordo, para que no se salga. Otra vez llegó una carrocería que se trajo la agua y ya estaba saliendo el agua. Pero como viene fuerte, llegan las piedras y la desbarataron. La desbarataron y pues siguió su camino al agua. A veces pasan hasta bicicletas, rollos de alambre, de púas. ¿De lo que anda trayendo el agua? De lo que se trae el agua. Para evitar que este año el agua ingrese a sus hogares, algunos habitantes decidieron colocar llantas alrededor de la barranca. Aunado a ello, hay quienes también apoyan con la limpieza de la misma. Hay que ir componiendo también. ¿Qué hacen? Pues limpiarla, cualquier palo que caiga. Yo me lo traigo para leña, pues ahí tengo uno grandote, ahí voy acomodando. ¿Ustedes ayudan también a limpiar? Sí, tengo que ir cuidando también. Para esta temporada de lluvias, el gobierno de Atlixco puso en marcha el programa Tlaloc, que consiste en la limpieza de barrancas y de los canales de riego, con apoyo de la población para evitar inundaciones. A través de las brigadas comunitarias de protección civil de estas colonias, que ya tenemos integradas esas brigadas, nos informan el estatus del nivel de agua y a través de recorridos también nosotros verificamos esa situación. Previo a la temporada de lluvias, también se implementó el programa Castor, con el que se realizó la poda sanitaria de árboles para prevenir accidentes. Montserrat Navedo, Noti 13. ¡Gracias!